Siempre el hecho de cumplir años es un motivo de festejo. 70 años, no sé qué significa en la parte mía porque no llegué todavía, pero realmente es bastante, más en Argentina y con los problemas que hay. Pero bueno, nos llena de orgullo a este momento haber llegado donde llegamos y al nivel que hemos puesto la empresa. Igual todos los días es una, no una lucha, pero sí un desafío constante, mejorar todas las situaciones que tenemos, pero bueno, nos sentimos relativamente contentos del nivel que hemos logrado y en el momento que nos encontramos. Con tantos vaivenes económicos, ¿no han sabido superar esas vallas tan elevadas de las economías nacionales? Sí, la suerte nuestra que es una empresa antigua, no precisamente por el hecho de cumplir 70 años, sino en el hecho de que estamos en el mercado o que el cristal está en el mercado en el mundo. Por lo cual siempre uno ha aprendido de la historia o leyendo la historia o viendo empresas más antiguas en el mundo como han solucionado los problemas y bueno, lo traslada acá. ¿Qué es lo que hace cualquier empresa o cualquier país? ¿Cómo hago bien las cosas? Y si ya uno las hizo y no cometió errores, bueno, copio aquel que es virtuoso o aquel que es, digamos, que ha salido bien parado del tema. En este momento las decisiones que estamos tomando es en función de la experiencia que tenemos en algunos campos, más otras que estamos copiando y o viendo en el mundo que está sucediendo. Sumerjo en los orígenes de cristalería. Contanos quién creó la firma y bueno, no te voy a pedir un análisis de esa situación, pero sí algunos tips que la gente de San Carlos por allí debe sí o sí saber. Bueno, la cristalería nace en el año 49, vienen acá los, digamos, inmigrantes porque había gente de San Carlos que los había conocido en San Jorge y entonces le habían dicho, si en algún momento quieren abrir una cristalería vengan a San Carlos que nosotros los vamos a apoyar. Era el momento en el cual el gobierno peronista o el gobierno del general Perón estaba haciendo todo lo que era la política de sustitución de importaciones. Esos eran todos, digamos, inmigrantes que venían del norte de Italia que traían un conocimiento igual que vino mucha gente. O sea, para dar un ejemplo, en ese año 47 a 49 no solo vinieron las cristalerías argentinas, vino Roca con el acero y hoy están manejando Techini, el acero todo de América. O sea, fíjate el nivel de gente que vino con el conocimiento a trabajar y a traer conocimiento en Argentina que era un país que se desarrollaba. Estamos hablando que ya en Italia arte milenario. Arte milenario, tomando de que en Altare, de donde venían esos, el primer horno de fundición, date del año 1240. ¿Por qué decidieron o vinieron acá a Argentina? Porque ellos siempre recordaban durante la guerra, siempre eso nos dijeron a nosotros, hay dos cosas muy feas de la guerra, la muerte de los familiares o amigos y el hambre que vos te ibas a dormir todas las noches con hambre. Esos siempre recordaron los barcos que entraban de Argentina con alimento en el puerto de Génova o en el puerto de Sabón. Entonces, cuando decidieron buscar nuevos horizontes, tenían para ir a Estados Unidos, Turquía o Argentina. Y dijeron, no, vamos no a Argentina, que es un país joven, que no va a haber guerra y que siempre vamos a tener comida. Y en función de eso, bueno, vinieron a Argentina, en el año 50 hubo una mini crisis, pero a partir de ahí se creció de forma ininterrumpida durante muchos años. Siempre, ¿fue tu padre? Sí, a los 10, él llegó en el año 47, llegó con 20 años a San Jorge y acá vino a San Carlos con 22 años y se fundaron la empresa. ¿Tu padre fundó la empresa donde está en estos momentos? ¿Este fue el lugar originario? Es el lugar originario, o sea, no justo la administración, sino la parte de fabricación. La administración había una casa de una familia muy antigua, Taglia Bue, que después les vendió el terreno, todo, y bueno, y se fue construyendo. ¿Y era así tal cual? ¿Está de grande la firma de entrada o se fue ampliando? No, no, se fue ampliando, se fue ampliando después de esa pequeña crisis del año 50, a partir de ahí la empresa tomó un rumbo de crecimiento que no paró hasta el año 75, 76, con la primera crisis del gobierno de Isabel Perón, del Rodrigazo. A partir de ahí nunca hubo épocas de pleno crecimiento o constantes, ya hubo vaivenes, pero el máximo de gente se logró ahí, no solo a nivel de la empresa, sino lo que significaba para San Carlos todo lo que era el trabajo en cristalería. ¿A principios del 70? A principios del 70, cuando fue la época de oro que llegó a haber 178 talleres detallados. Una locura. 2.000 personas sobre 6.000 estaban trabajando o conectadas al tema del cristal en San Carlos Centro, tomando Liguria y Cristalería San Carlos. ¿Vale la pena decir que en ese año habrá tenido cristalería en relación directa a cuántos empleados? 220 empleados y 240 Liguria, en forma directa, más 170 talleres a 3 personas, tenías unas 500 personas más, o sea, en forma directa, entre todo el grupo de talleres y cristalería, 1.000 personas. Cristalería San Carlos es la originaria, Liguria nace más tarde. Es una decisión después que se va la familia de Bias y Ravelino, van para allá, forman la Liguria, después en el año 80 vuelven a unirse, y bueno, y después la crisis, eso que cae. Y el peor momento de Cristalería San Carlos, ¿cuál fue, Ricardo? Y fue la crisis de la década del 90. ¿Por qué? Porque ahí se terminó el paradigma del sistema de entrar a trabajar en una empresa y jubilarse o hacer toda la carrera en una empresa. Ahí vino la liberación del mercado de trabajo, la apertura indiscriminada de importaciones, un dólar muy subvaluado, o sea que estaba muy barato, fue una gran competencia para el momento ese para la cristalería. Todo lo contrario a lo que había planteado, qué paradoja, ¿no? El peronismo en su origen es el proceso de sustitución de importaciones donde se decía fabriquémoslo acá en vez de traer de afuera, el menemismo hace lo inverso. Bueno, el peronismo es muy amplio, siempre fue. Pero bueno, la empresa siempre se fue ajustando en función de qué, del conocimiento, tenemos un capital humano maravilloso, excelente, que en aquel momento había una gran baja de venta, pero no había inflación. Ahora tenés baja de venta e inflación, por lo cual va a ser más rápida la solución porque la inflación potencia todas las soluciones, ¿no? En este momento estamos más achicados que hace cuatro años, pero hemos hecho muchas inversiones en todo lo que es la parte de consumo de combustible y todo lo que es energía. O sea, hoy tenemos una empresa año 2020, hornos último modelo, energía solar, estamos trabajando un nivel energético en ese caso muy bueno. El achique que se hizo, se hizo en función de las producciones, digamos, barata, no de lo caro, se mantuvieron los mercados de exportación que hoy tienen sus problemas también, no porque no se pueda exportar desde Argentina, sino porque son mercados que están tendiendo a achicarse por crisis propia de sus países, ¿no? ¿Dónde está exportando hoy Cristelería? Sobre todo a Brasil en este momento, pero eso hace cinco o seis años que están teniendo una crisis bastante grave, sin inflación, pero grave, ¿no? ¿El mercado nacional se achicó, digo, por la falta de disponibilidad de recursos? El mercado nacional se achicó por todo el cierre de todas las empresas que hubo, por la gran baja de ingresos que recibió la gente o el traslado de ingresos que tuvo que hacer para el pago de tarifas o de alimentos. O sea, hoy la gente destina mucho más dinero al pago de tarifas o de alimentos, como te dije, y no para recreación o para bienes que no sean de primera necesidad. Ricardo, ¿cuál es el producto de mayor salida que tiene Cristalería? Y si ha habido fluctuaciones, cambios a lo largo del tiempo, según las economías de la gente o de las necesidades o de las modas existentes. Sí, nosotros tenemos, digamos, un estudio hecho que la moda en Cristalería, más o menos, cada 30 años va rotando. O sea, lo que vos vendiste bien hace 30 años, nuevamente se vuelve a imponer. Igual que la línea de colores. Nosotros estamos bastante diversificados entre lo que es exportación, gastronomía, bodegas, mercado interno, decoración, iluminación. Eso nos permite mantenernos medianamente con un trabajo no pleno, pleno, pero casi pleno. No tenemos los precios que queremos o que deseamos hoy, pero medianamente al haber trabajo sabemos como empresa que siempre va a haber revancha o hay la capacidad de mejorar o ajustarnos en el futuro. Pero no hay hoy un producto estrella en este momento. ¿La copa no es ese producto? No, puede ser un poco en la parte de bodegas, pero es más como promoción que como utilización de compra. O sea, hoy los grandes grupos bodegueros están regalando mucho como promoción, porque si hay un maridaje perfecto del vino, es con la copa. Es con la copa. ¿Aquellas bodegas cuando irrumpe el cristal de color, miran de reojos esa copa? No, porque el cristal de color se utiliza mucho como decoración. O sea, cuando voy y ves la mesa de Mirta Legrán, vas a ver que los sábados a la noche posiblemente tiene o cristal o cristal de color encamisado. Depende de los invitados, depende del tenor de los invitados, lo van manejando así y la empresa que maneja toda la publicidad de eso. Nos quedaríamos horas hablando porque se van surgiendo mil preguntas. ¿Las nuevas generaciones que ya han incorporado a lo largo de este tiempo logran captar rápidamente el oficio? ¿Vos crees que se va a ir perdiendo, que se puede llegar a recuperar? ¿Está absolutamente solucionado el tema, digamos, en que las nuevas generaciones aprenden rápidamente lo que dejaron los mayores? Aprenden rápido. Yo no sé si es la idiosincrasia de San Carlos, porque ya están las cristalerías, todo, pero nosotros con los chicos jóvenes no tenemos problema de aprendizaje. Hay otro tipo de problema que no estaban en la década del 70, pero en general los chicos que tienen ductilidad y tienen ganas aprenden muy bien. Sí es cierto que hace 20 o 30 años atrás había más miedo de no conseguir gente porque todo el mundo tenía aspiraciones, no un trabajo, sino un nivel terciario. Hoy eso, lamentablemente, los chicos jóvenes no tienen aspiraciones de una carrera universitaria. Entonces, muchos están buscando un trabajo o un oficio que les permita tener un beneficio o que les permita tener un ingreso, diferenciado de lo que es cualquier tipo de trabajo. A ver, festejo por los 70 años de cristalería. Sí, esperamos que sí. Pero más para octubre, noviembre, cuando el clima acompañe todo, seguramente algo acá en el patio vamos a estar haciendo y, bueno, los vamos a estar invitando a ustedes también para que compartan el momento con nosotros. Va a ser un gusto. Estuvimos en los 60 años, recordábamos, días pasados cuando estábamos coordinando esa entrevista, que había sido un motivo festivo, ¿no? Y poder seguir celebrando el cumpleaños de una empresa generadora de puestos de trabajo que oxigena la vida económica de los sancarlinos, ¿no? Digo, porque están trayendo recursos de afuera en muchas oportunidades o de otras regiones de la economía y se insertan en la actividad y al mercado local, sin lugar a dudas, ese es el motivo para asegurar. Sí, no hay duda de que el San Carlos Centro, realmente, toda la gente que viene le llama la atención, ¿no? La armoniosidad que tiene en su trabajo, todas las empresas que hay de renombre, o sea, cómo está gestionada la situación en San Carlos, todo el mundo queda admirado de cómo es. Y realmente, bueno, es una ciudad, realmente, que uno la goza, vive bien, se trabaja bien, no hay graves problemas como en las grandes ciudades, o sea, es para cuidarlo.